bienvenidos a un nuevo video con su amigo UnicaPuyol y bienvenidos a la parte número índice de Stardew Valley, vamos a continuar donde lo dejamos, así que pues después seguimos en directo y vamos a aprender todo lo que se puede ahora. Saludos Puyol, es un placer anunciar que su granja aparecerá en la columna, esto promete de Stardew Valley, tribune de la semana que viene, enhorabuena, no se si pretene nada, es un rápido progreso. ¡Qué rápido progreso si no tengo nada! ¡Nada! He dicho. Ok, primero vamos a regar lo que nos hace falta. ¿Qué coño planta aquí? No sé qué sé lo que planta ahí. Y la idea es... ¡Oh! ¡La semilla milenaria! O sea, está por terminar la semilla milenaria. La idea es sacar todo el dinero posible. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé, tiene la rareza un diamante. ¡Sai! ¡No! Me salió una carámbula. ¿Qué coño es esto? Una fruta muy jugosa que crece en climas cálidos. Ah, puede vendar supongo, ¿no? ¿Seguro? Creo que no me pedían nada de esto. ¡No! Pero tenía el dibujito como si fuera de diamante. Eh... Ok. ¡Vamos a vender! ¿Qué vamos a vender? Vamos a vender... Estos son regalos, así que no sé si vender. Vamos a vender de aquí nada. Ok. Ok, minas de hierro. Vamos a vender... Cuarzo rojo. La esencia sombría. No sé si vendemos, bueno. El diamante. Ja del cuarzo. Esto. Un par de esencias de estas. Y ya. Ah, es verdad. Algo que ya... Lo puedo usar de alguna manera. Decía que ya aprendí la escritura enana o algo así. Me acuerdo que me salió un mensaje que ya aprendí la escritura enana o algo por el estilo. Vamos a vender los peces. Esto no aparece ninguno. El pulpo. La almeja, yo creo. Una colonia de criaturas minúsculas que se agrupa por uno de los oscurales. Voy a vender estos y estos. Y el resto no sé. El pulpo lo vamos a dejar. Ok. Vamos a vender todo lo posible. Tú te vas, eso no me va a quedar. Tú te vas. Esencia y también. No sé, no me da. Posada vender. Y... La fruta se puede vender aquí, ¿no? Habíamos quedado. Sí, porque todavía no. ¿Qué recomendación me das entonces? ¿Venderla o no venderla, Zayda? La idea es que sí ocupo dinero, pero no sé qué tan urgente me sea. Voy a dejar aquí por mientras. Y vamos a pescar hoy. Me voy a estampar en la mina. No, voy a pescar hoy. Mañana me voy a estampar en la mina. Así que vamos a hacer unos cuantos cebos. Ok. Oh, eso no lo quiero vender. Quiero hacer como que mi colección. Mejorar cada cosa nos da 5.000. Las espadas se pueden mejorar. Tengo la duda. Voy a ir con todo. Con todas las armas al herrero y de esta regla. No sé si las armas se pueden mejorar. Ok. La voy a guardar en todo. Oro no ocupo todavía ni siquiera mejorado. Ahora estoy mejorando a hierro. Así que voy a vender el hierro y el oro. Voy a... O sea, eso es unos 8 o 10, ¿no? No tengo nada que vender y demás. ¿Cómo lo pongo en la caña? No se está consumiendo, ¿no? Añádelo a una caña, por favor. ¡Vamos! ¡Añado una caña! A ver. Si lo uso así, claro. Vamos a hacer una pesca, a ver qué tal. Dale, quiero ir a ver si se pueden mejorar armas. ¡Lo que sea! A todo. Pues no. No sé si el arma que vendan sea la mejor arma. Entonces. Eh... He parado a dos. ¿Cómo? ¡Coño! Haz que los peces piquen antes de... ¡Ehm! Lo de las armas, hago una pequeña colección de armas. Se se mete menos daño. Se mete menos daño. Se mete menos daño. Y se mete menos daño. Con todo lo que vendimos, añadiríamos tener dinero suficiente. voy a ir a pescar abajo, en el lago para los peces del lago este es un lago así que pongo que acá sirve como le añade cerceo no entiendo ni idea, voy a pescar normal en todo el otro día de pesca, iniciamos el video como terminamos el anterior pero mañana seguro nos vamos a la mina por el dinero que saquemos, esta es un lago no? eso me cuenta como un lago voy a dejar de sacar basura por favor o me voy al lago de aquí abajo también creo una más si saco basura me voy a chingar y supongo que así subo mi nivel de pesca no? haciendo los trails? quiero suponer no se me imagino como tenga mejor nivel de pesca voy a poder por cosas en la hora que tiene el pez influye en algo? si me lo piden bien me lo piden el centro cívico de ser y 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 no quiero volver a experimentar eso por dios ya no quiero pescar matenme eh aprovechado igual todavía que estás pescar me da solo ah bueno perdón pescar en la granja me da solo basura salto yo no puedo pescar en ninguno de los dos lagos que están en la granja igual tengo que mejorar mejor no sé si cañas mejores que sean más grande la barra o y 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 Sube de golpe y baja de golpe Si el pez es tan bueno para quedarse con el cofre ¿Qué? ¿Y la otra si todavía estás por ahí? ¿Cómo te utiliza el cebo? ¿Cómo le pongo a la caña el cebo? Ya me regalaron diez más, no tengo ni idea cómo funcionar Vaya Pues vamos a gastar el tiempo Regreso, meto todo de aprender Me quedo con los peces del centro cívico Y vamos al centro cívico mañana Ok El resto obviamente se va a ir por aquí Deja de bistear Baja muy rápido la barra Para esos que se mueven tan erráticos Baja muy rápido la barra y la barra es muy pequeña No, tampoco es tan pequeña Baja 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 muy rápido la barra de al lado No, no, no está en el pez No, no está en el pez Pero bueno, estamos subiendo el nivel de pesca Que era lo único que no está Era lo único que no estábamos subiendo ¿Van a ver? No hay nada ¿Cómo te sabes? No hay nada Vamos a ver Hey, besúo Es porque es de noche, ¿no? Es porque es de noche, ¿no? Es porque es de noche, ¿no? Es de noche, ¿no? Es la última tira de caña que tenemos los peces por la noche están durmiendo hoy vamos vendemos todo lo que se pueda y les gustaría subir a pescador 3 por las trampas hay muchos muchas ramificaciones de hecho para eso el oro el sol se se va un besol y ahora era un besugo este estamos empezando el besugo que falta un lucio uno de estos ninguno de estos ninguno de estos el pez son el sauri el sauri sabe en algún lado el sauri no aparece en ningún lado lo podemos vender y aquí tampoco te lo piden no peces no peces no peces y este y no peces ok el sauri se puede vender no peces esto 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 lo voy a vender no debería porque muchas cosas y algo que quiero ver que se me había olvidado por completo lo de la cueva que me dijeron que iban a hacerlo hola como un chan esa zeta me parece sí mira ya completé la recolección exótica la pecera no querido que pidan hongos y aquí setas comunes tampoco creo que pidan trufas este hongo sería interesante en que una zeta roja chantarela exceptuando lo que es para el centro cívico de esto para para comprar arma 4400 sirve vendimos todo lo que tenemos guardada ahora lo de las zetas en diario tengo unos apretes ponidos una locura de caña de pescar y sebo para que se la pongas puedes usar el sebo para que los peces mira hay que ir con willy también vamos a iniciar el día no tomate tomate ya habíamos sacado si no me equivoco se viene y abajo no tenemos que regalar y la semilla milenaria entonces hay que comprar antes de mejorar cosas yo creo que hay que comprar el mejor equipamiento para la para la mía para ir a la mía esto ¡tul! 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 lo otro que ver algo como hacer con las frutas es selección exetas en vez de fruta él le tengo que entregarlos a su señor ¿no? ¿verdad? colmenilla esto una esa ha necesitado una y esto también para vender pierla acá vamos a entregar todo lo posible en el centro cívico todo lo que tengamos y vamos viendo el dinero nos va a servir para comprar armas así que el primero centro cívico luego vender todo lo que tengo que vender todo lo que tengo es que vender no 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 tengo z esto me falta la concha de náutilo y no tengo nada me falta entregar y no sólo me falta y no todo si el pezón el pezón se entrega aquí falta el sábado y esta trucha tira y aquí sólo se vuelve a entregar esto tendría que ir a ver a willy también fuente reparado o tiene otoñal de la recolección y defensa y me falta invierno y otoño ya que estamos aquí vamos a ir a ver a vamos a vender el chile de tomate nos vamos a ver a willy para ver las cañas y luego nos vamos a la mina se me pasó el cumpleaños de alguien estoy seguro se me pasó el cumpleaños de Sam bueno no pasa nada mañana hay un cumpleaños hola 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 sí pero primero tómenle hola hola te quería hablar no regalar pero bueno me queda sólo ah no me quedan siete regalos vamos a hablar con willy aprovechamos también que estamos en la playa por si sale una de esas conchas otoni vamos a hablar con willy conchas otoniales raras no vamos a hacer mucho tiempo en la mina de estas manadas ya vemos que no nos baja mucha vida otra eriza de marzo todo esto se va a vender hay muchas cosas en play voy a mejorar la caña también pero no sé es que recuerdo eran dos mil y cuatro mil cuatro mil espais dos mil las botas dos mil a ver willy que me dijiste caña caña de fibra de vidrio mil ochocientos y se le puede meter ceos hey hey no es muy cara pero ahorita no me te voy a meter todo lo que recogí en la playa sí si te puedo mandar se vende caro esas caracolas arcoíris igual y me da mil ochocientos en fin estamos aprendiendo estamos aprendiendo la pesca todavía vamos a abrir las quebadas y nos vamos a ah qué coño es eso la roca de grano fino hecha bolsillo y barro eso es para contarnos sus delicadezas ni coita forman un pequeño valle rosado aparte de ti eso que hielmo de enana esas cosas yo no se las he dado a contar como se que me parece que no se las he dado a contar a ver no y todo esto y esto que es se vende hoy entre pré rivals muy absencia viento método proteger en ser hasta las 12 la tarde sabiendo esto está mi traje mi caña ya con esto aprendió nuevas recetas y qué opciones entre un ratito para él así como estoy no el señor a los que no quito vida poder por eso quería cambiar no me da vuelta que mejora el pico a hierro porque tardo mucho picando las piedras de esta zona mejor dicho trazo mucho el vino del oro por dios cuando nos llega los hay y se puede llevar las antorchas no lo sabía de la mina y mejorar de velocidad y más de golpe crítico no sé mil babas cinco espíritus sombríos 65 murciélagos y esqueletos duendes del polvo para cualquier cosa no sé si comprarme esto tiene 22 a 29 de daño que me recomiendo si estás todavía que me recomiendas aquí amarán amaro el ultimador qué onda sí ya llovió porque las botas no hay problema están cuatro defensa y inmunidad 2 está bien esto de más que la presión el retroceso del retroceso su borde es anillo de retroceso estaría bien potencia de golpes críticos velocidad del arma igual suena muy roto y el ataque del arma un 10 por ciento son duran como 3 esta que vale 10 mil pero no lo sé me compro la de es que lo del peso no sé a qué se refiere es más pesada si lo trato de entender pero por ejemplo esto tiene velocidad menos 4 y es más pesada pero el hueso sí pero ya estoy muy ya estoy como que muy adelantado en la mina y ya me cuesta un montón con esta espada que hace de 10 a 20 ya me cuesta un montonazo me lo voy a gastar no importa tiene más 4 de velocidad de torna y no me va a dar para si no no voy a gastar porque quiero probar aunque gracias creo que es muy buena arma entonces de 20 a 30 tiene más 4 de velocidad y más y más retroceso a ver ahora veamos cómo nos ocultamos aquí que nos normalmente nos va del culo nos podemos hola la mina de oro perfecto me sirve mucho la mayoría del oro lo voy a vender porque todavía no lo estoy ocupando y como ya estoy en esta zona pues creo que es fácil dentro de lo que cabe sacar oro de que lo vamos a quemar y demás lo que sí yo quiero avanzar más en la mina 100 pisos me dijeron que era no quiero llegar al piso 100 ya para el problema es que cuando termine la mina ya no sabré qué hacer porque sólo hago mina es tarde ok buena escalera ahí debí traerme piedras por el si me pasa lo mismo que me quedo en el 84 oh esmeralda puede ser qué coño es eso no se empuja pero tengo más daño ahora me la pelas ahora si se nota eh si se nota la escuadada esta esmeralda bien para contar esmeralda bien para contar esmeralda ah ok pero creo que se llena muy rápido a las minas no prácticamente no he hecho nada de otras cosas ay por qué hay un poco de la mina eh vamos a ver larga esta ok quien qué objetivos debería plantearme ahora nunca ¿o qué es esto? murado no si se nota la diferencia se nota muchísimo tarde me voy a hacer matarlos que debería plantearme como objetivo ahora nada que tenga que ver con animales supongo que subir las cosas a hierro lo que me gustaría es desbloquear la el aspersor ese que pega ay hoy en las personas que riega esto de en ocho direcciones imagino que con la agricultura se va a desbloquear imagino que incluirá oro y es eso rojo y un montón de materiales y el dinero lo voy sacando vendiendo y lo mismo pregunta por si él también está por allá amaro vende vender los rubíes vender las esmeraldas las esencias de estas el carbón me interesa a quitar e vender los rubíes vender las esmeraldas de ellas no he sacado mucho por lo que no sé muy bien que debería hacer con ellas ahora estoy bien lo que estoy sacando estoy bien lo que estoy sacando más más de las que tenía en mente me sacaron muchas esencias oscuras me sacaron muchas esencias oscuras eeeh entonces seguramente si las voy a vender me seguramente servirán para algún anillo por algo eeeh salgo de la mina ya se puede salir de la mina se puede salir de la mina hoy está bien bajamos cinco pisos de la mina no está nada mal y voy a seguir vendiendo los demás no sé por ejemplo aquí esto y esto se lo voy a vender la matista se va a vender solo saqué uno y uno lo voy a vender uno y uno porque son para contar esencias esto no lo sé porque esto es artefacto y demás que según yo no se lo he dado apuntar cuando voy a entregar cosas lo veo según yo no se lo he dado apuntar esto igual voy a dejar el cebo aquí con la caña lo que no lo va a tardar mucho en hacerse así que mañana lo vendremos a este esta aceta la vamos a vender igual se venden por poquito no se vende por poquito se vende por poquito igual la guardados y el arma esta ya la cambiamos aquí y me faltaría subirnos la defensa nada más y hoy fui a ver sentas no me acuerdo si se fue a ver sentado y me planteo entonces a partir de ahora todavía no tengo más que me llame la atención o que no puedo hacer como tal lo único que no he hecho lo de la miel verduras y me falta lo de las verduras también los huevos en mayonesa y ya está y ya está eso está interesante porque tengo esta no es una es una combinación de estos dos de hecho si lo voy a hacer con cinco solares y ya cuando me compre la una alguna ni yo mejor estaría que ya tengo el radio evita una luz constante y aumenta la recolección ya que es ligeramente y aquí no aumenta esto va para contar y del resto de cosas que no recuerdo algo esto no recuerdo si en dado caso que tuviera por ejemplo estos estas cosas duplicadas de artefactos como tal tampoco sé qué hacer con los rollos de enanos que que hago con estos artefactos si ya los entregué al a donde dar un error venderlos porque recuerdo que por el rollo de los enanos no me dieron nada y nada en el pc de la cueva no tengo ni idea de quién es el npc de la cueva pero ok es lo bueno voy a esperar un poquito más de que se termine el oro porque la verdad es que quería meter un poquito más de oro a hacerse pero parece que no se va a poder parece que no se va a poder te quedan voy a preparar un poquito si se logra tienes 20 minutos para que se logra 10 como tarda chica ahora y nos vemos si a con de acero ok a hablar con el pico más o no va a resaltar la aplicación bomba no el dinero está bien mientras tanto sirve y vamos ok pues mejorar vamos a plantearnos mejorar las cosas creo que vamos a comprar la caña y vamos a ver he visto un artículo sobre tiene el periódico local le parece que la vida en el campo se trata muy bien estoy orgullosa de ti cuídate bien cariño mamá voy a vender el oro voy a vender el oro la esmeralda y el otro no me dio mucho dinero voy a hacer otra botella no me dio mucho mucho dinero eso y esto ok entonces regadera bien arándanos voy a un arándano oh el lote bueno maíz yo le voy a decir el lote yo le voy a decir el lote ok todo regado entonces que hacemos esto es para el centro cívico esto es para vender lo voy a vender acá directamente se vende por lo mismo eh tenemos nueva arma me faltaría la caña vamos a pescar hoy es que no los peces no son lo mismo eh pesca lo que tengo más atrás casi todo lo demás es el 5 mira monedas aquí hay traducción enana que me dieron no sé por a qué y es mejorar o sea que tengo que llegar a 1.800 tengo que llegar a 5.000 de dinero y con el hierro que hago para tener dinero la mina la mina es lo que me da más dinero creo que vamos a volver a hacer una y para mejorar todo creo que voy a mejorar mis zapatos de defensa la mina son unos de defensa 3 en unidad 3 está súper bien es sacar dinero vamos a sacar dinero con cultivos y mina podemos hacer cultivos y mina ya está vamos a hacer vamos a ir mina full entonces no cubra mucho pero bueno centro cívico al centro cívico podemos salir de vuelta full mina o sea pescar no me dio mucho dinero y ahorita no podemos gastar pues vamos a ser full mina hasta poder subir el pico los días que no podemos ser fulmina nos vamos a ir a pescar y sin duda si me gasté 6.000 en esto pero es que es súper worth espada de hueso empuja un poquito más hace un chingo de daño estos son los que me dan un chingo de problemas y estas se mueren con una facilidad sacamos oro el oro lo vamos a convertir y lo vamos a vender me da dinero me da toda la vida y todo esto y aparte seguimos con ello voy a empezar a vender hasta las esencias porque tampoco necesitamos tanto oro o sea 4.000 esto casi todos los dos tipos de enemigos todos los tipos de enemigos de aquí me dan esencia lo vamos a hacer yo creo que eso va a ser vamos a hacer uy un examen rosadito entonces va flying en esta espada eh pero va over flying yo si me baja vida cabrón mira me da cobre tengo que tener cuidado uy una bombota uy una bombota todavía ha de haber una bombota ok objetivo subir pico de pico a cero y bueno hierro y subir hacha hierro esa cosa es el objetivo planteable hola hola es que si saco muchas esencias si saco esencias así que se pueden vender yo creo hay que llegar a 5000 así que ay coño se me va de madre el episodio ya van cincuenta minutos no va sits ey hay una piedra en camino hey tengo que tener cuidado con la vida porque ya estamos creo que yo quiero llegar al 80 quiero llegar al 80 ¡Ah! ¡Tiene que esquivar! ¡Ey! Tengo un problema ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ah! Era una caja ¡Ah! Tengo un problema de vida Mmm... No sé Otro slime Ahí ¿Qué salió? Solo hay que bajar una más Logramos bajar una más Nos llevamos a la noventa ¡Joder! ¡Qué linda escalera! Ya estamos en la noventa No me tengo vida ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que no lo había visto! ¡Ok! ¡Noventa! ¡Cofrezazo! ¡Y sacamos! ¡No me digas que va a ser mejor! ¡Por favor! ¡30-45! ¡Falda! ¡Es un muy buen daño pero ataca muy lento! ¡Foder! ¡Si es mejor! A ver No sé qué... No sé qué me gusta más ¿Tiene qué? Tiene daño crítico más ¡Si pega crítico pega más! ¡Pero no repele tanto! ¡Ehhh! Era aguantar mucho yo creo No me lo imaginé La verdad ¡Si! Espérate ¿A ti ya te regale cosas? Si ya te regale cosas ¡Si ya te regale cosas! Igual debe contar como un lado Debería ¡Si! ¡La Țbera! 1700 antes de... ¡Lleno! Está bien Esta Estará por el centro cívico A ver Lo único que se tiene por el centro cívico Y con gundar Ok, thank you Hylon Aquí ha estado el día Día a día con el evento Así que no pasa nada Ya no sé qué es para utilizar La de obsidiana que tiene menos velocidad Voy a bajar dos Yo creo Puedes abrir una Primero entregamos Ya te vi un diamante Ahora una esmeralda y un rubí ¿Qué más quieres, Hunter? ¿Semillas de calabaza? Oh, bonito A ver, o no, sí Pues sí, ya había entregado esto a Hunter También lo de los enanos Ok, pues ¿Quién se había entregado? Supongo que los puedo vender Si son artefatos Aquí falta un líder ¿Qué estará haciendo Alexa? Vendiendo Él no sabe qué sabe Ya te regaló a ti No A esa sí le gustó Yo también ¿Quieres? ¿Qué? Molesto Y vende el celador ¡Ay, eh! ¡Hadavito! ¡Hadavito! Efectivamente Regresa a los 0 LPs Bueno, 2 LPs Tres partidas muy malas La verdad Eh... ¿Alabaza? Pero no me dice Koe Plántalas en otoño ¿Qué hago con el tiempo que me queda? Ah, centro cívico, ¿no? Solo voy a entregarle una hilota Al centro cívico Y me frustró Sobre todo las 3 partidas Me frustró mucho Porque sentí que tenía compost buenas Tenía Hades Tenía la compo de Hades y todo al 2 Y aún así me ganaron Y no me acuerdo cuál fue la otra Que igual sentí que mi compost estaba fuerte Pero con los demás se van volando Entonces No puedo hacer mucho Calabaza ya tengo Berenjena Hoy no fui a lo de los hongos Es verdad Supongo que tocaría vender Lo que podamos El oro Si pongo ahorita Hacerse el oro Se debería de hacer Y podemos vender La idea está acá 5.000 Mejorar el pico Los días que estemos mejorando El pico Vamos a Ay que hoy es mi cumpleaños De Demetrius Mierda Lágrima helada Oye si tengo Para Marí Sí Ok Espérame Que hoy es mi cumpleaños De Demetrius Si lo encuentro en su casa No me va a dar tiempo Yo voy a unos 7 A las 19 Y Marina ¿Dónde vive Marina? ¿Quién coño es Marina? ¿Quién coño es Marina? Ah No Ni siquiera Si van a Ni siquiera Tenía Si van a Por eso Te digo Y lo que Yo pensé Que no No están tan mal No lo sé Según yo Pero En todo está equivocado Y perdí Muchos En fin Tomás doloroso Que fueron top 8 Y top 7 O sea que Voy a vender esto Esto A ver si me da tiempo De hacer todo Pero no creo Voy a dejar Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Está bien Aquí Me voy a quedar Con esta espada Porque quitan Más Que esto Quince más Y no puedo dejar Nada más La bomba No creo La bomba Estaría aquí Una lágrima alada Esto 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 Y esto Y esto Mi madre Mi madre Se vende esto Y esto No voy a llegar a tiempo Marine Y quiera el otro Y el regalo de Demetrius Pues voy a dejar El regalo de Demetrius Pasar Y quiero llegar Con Marina Porque Eh Ni estábamos La tenemos La misión De los calzados Del alcalde Y tengo La lágrima Un poquito De acá 740 Ya no llegué El tiempo Va muy Muy Flying Aquí 18 Cerrados Pues no llegué Oh Que la misión Es de un día No Entregale una lágrima A la Oh Dos días Perfecto Lo puedo entregar Mañana No pasa nada Tiendas El caso Esto va aquí Esto va aquí Y A ver Que más Puedo vender De lo que tengo Tengo que asegurarme Llegar a 5 mil Para que el día De mañana Para que el día De mañana Bueno El oro El oro Que está Haciendo Está bien Tenemos Un Trato De ser Seguro Que llegó Vamos a usar El lacha El día De mañana Quiero Mejorar Poner A mejorar El pico Y Dedicarme A la pesca Me gustaría Estacar Hasta 6 mil 800 De dinero Para Comprarme La caña La caña En la que se le puede poner Cebo Y poder pescar Más Pero Vemos Hasta que termine De grabar Sería Terminando el día De hoy Te digo Más o menos Como estaba Yo sentí Que estaba fuerte Pero Vamos a seguir Volando Lo que me pasa También mucho Es que pierdo Demasiada vida En los primeros Compases De la partida Siempre En todas las partidas Me pasa Lo menos Así que No sé Al final No Solo he avanzado En mina En la mina Ya llega Al piso 90 Solo he avanzado Porque no hago Nada más Creo que un par más Y ya saqué Diamantes Pero los vendí Uno Un Un Y el otro Lo vendí Poder Como Tarda En hacerse Para vender Esto Quiero Vender Quiero Asegurarme Que llego Con el dinero Justo A los 5 Es Una hora Más Para hacer Oro Por favor Hace Desde las 18 Te estás Haciendo Creo Que no me Dí cuenta Y no regué No regué Sobra Si no lo había Regado Si Creo que me voy A ir a dormir Tarde Porque necesito Necesito Que ese Borrón Está hecho No sé Cuánto Más Va a tardar Voy a esperar Hasta los 24 Tengo Que asegurar Tengo Que asegurar Eso Exacto Bien Esto Y Tengo más oro Para hacer No Vamos a ver Esto Esto me asegura Que tengo 5.000 Si yo 6.800 Sería muy bueno Si yo Con todo Lo que vendimos 3.600 Vendemos Llegamos A 6.800 Creo que sí Creo que muy Justito 6.900 ¿Verdad? 6.900 Ay Está lloviendo Oye Puedo sacar Pesas que llueve ¿No? Cuando yo Vivo Pues bueno Vamos a ir Dejando aquí El episodio Vamos a poner A mejorar El pico Y vamos Y vamos a Pescar Con la nueva caña También Para mañana Y los días Que estén mejorando El pico No vamos a ir a la mina Luego vamos a ir a la mina Cuando tenemos el pico De hierro Y lo que me dijo Saito Del señor Enano Que está por ahí Vamos a poder romper Lo demás Y todo Vamos a intentar subir Un poquito más La parte De que es Lo de la pesca Y pues vamos tirando Con lo demás Yo creo que estamos Bastante bien Y hemos hecho Bastantes Bastantes cositas Así que gente Voy a ir por aquí Dejando este episodio Espero que lo hayan necesitado Espero que se lo hayan pasado Muy 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 bien Ya saben que yo Vivo el Ego Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós